El Jardín de Niños Simón Bolívar en Grecia anuncia el inicio del proceso de prematrícula para el curso lectivo del 2017, que comienza el lunes 1 de agosto y se extiende al viernes 5 de agosto. Esta institución imparte los niveles de materno y transición y se requiere llevar a la constancia de nacimiento y la tarjeta de vacunas. Estaremos matriculando para el nivel de materno y el nivel de transición y el nivel de materno recordarles que es los niños que tengan 4 años y 3 meses al 15 de febrero y los niños de transición serían los que tienen de 5 años y 3 meses al 15 de febrero del 2017. Los requisitos son la constancia de nacimiento, si la tienen, si no nosotros aquí lo podemos acceder y buscar, una foto tamaño pasaporte también si es posible y si les pedimos la fotocopia de la tarjeta de vacunas del librito de los niños y pedirles también la fotocopia de la cédula de los padres. En total el Jardín de Niños tiene una capacidad para 150 estudiantes y los horarios son de 7 a 11 y 10 de la mañana para materno y hasta las 11 y 50 para transición. Además, dentro de su oferta destacan ser una institución independiente a cualquier escuela, un factor que ayuda a brindar mayor atención al estudiantado de corta edad. La institución posee muchas cosas gracias a Dios para poderles ofrecer. Lo primero es que somos un kinder independiente, que no pertenecemos a una escuela, entonces hay mayor facilidad para el cuido de los niños. Son niños todos pequeñitos de las mismas edades, no tenemos el problema de bullying, no tenemos el problema de que otros niños los estén persiguiendo no les vayan a pegar o golpear por ser más grandes, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues el profesionalismo de las maestras, son personas muy capacitadas todas. Tenemos también el servicio de apoyo que nos brinda la escuela de la par en terapia de lenguaje, por si algún niño tiene problemas. Tenemos servicio propio de inglés, clases de inglés, reciben todos los niños una lección de 40 minutos, como les decía, transición. Está el servicio también de computación. Los niños reciben clases de computación dentro de las aulas con sus propias maestras. La prematrícula puede ser realizada en horas de la mañana. El jardín de niños Simón Bolívar se ubica a un costado de la escuela que lleva el mismo nombre, aunque son instituciones totalmente independientes.